Muy bien, niños. Entonces, continuando con la resolución de nuestros problemas del tema de dinámica. Sabemos que dinámica está ligada a la segunda ley de Newton, quien nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Aplicando esta segunda ley de Newton, vamos a continuar entonces la resolución de nuestros ejercicios. Vamos al problema número 15. ¿Ya? En el problema número 15 me dice, calcular la aceleración. La aceleración de esta imagen. Sabemos que hay dos bloques, donde uno está con 80 kilogramos de masa, el otro está con 20 kilogramos de masa. Hay una fuerza de 100 newtons y te pide hallar la aceleración. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es nuestros datos. Sabemos que la fuerza está expresada en Newton. Por lo tanto, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza va a ser igual a 100. ¿No es cierto? 100 newtons. ¿A qué es igual la masa? ¿Cuántos bloques tenemos acá? Dos bloques. Y la fuerza está aplicándose a los dos porque está unido con esta cuerda, ¿ve? Entonces digo que la primera masa es igual a 80, más la otra masa que es igual a 20. Por lo tanto, la masa es igual a 100. ¿100 qué? Kilogramos. No olvidarnos las unidades. 100 kilogramos. Y me pide hallar la aceleración. Nos vamos entonces a la segunda ley de Newton que me dice, aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Lo único que hacemos ahora es reemplazar nuestros datos. Digo, aceleración es igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 100. Entre la masa. ¿Cuánto es la masa? 100. 100 entre 100 es igual a 100 A va 1. 100 A va 1. 1 entre 1 A 1. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? La alternativa correcta es la I. Muy bien. Todos los niños, jóvenes que han participado. Problema 16. A ver, ya me han dado la respuesta creo ahí. Vamos a verlas. Muy bien, Iván. Muy bien. Ailín. Ismael. Eder. Eilín. Larisa. No veo la respuesta de Eric. Eric, ¿tu respuesta? Muy bien, Kiarita. Yo te mandé ya. Ah, acaba de... Pero, ¿dónde está? No veo acá tu respuesta, Eric. Pónme la respuesta. Ahora sí. Ya lo vi. Continuamos. 16. Me pide hallar la fuerza. Sabemos que la aceleración está expresado en metros por segundo. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 8. La masa se expresa en kilogramos. Por lo tanto, esto es igual a 6. Y aplicamos la segunda ley de Newton que me dice que la aceleración es fuerza entre masa. Por lo tanto, me pide hallar la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza es la que tengo que hallar. De esta fórmula yo puedo decir que la fuerza va a ser igual a lo que está dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazo. La fuerza va a ser igual a la masa, 6 por la aceleración, que es 8. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual, 6 por 8, 40. ¿En qué unidades se expresa la fuerza? Newtons. 48 newtons. Muy bien. 48 newtons. Ya. Continuamos. 17. Problema 17. Calcular la masa. Calculamos ahora la masa. Sabemos que con esa fórmula podemos hallar la fuerza, la aceleración o la masa. Lo único que vamos a hacer es despejar nada más. Sí, despejar. Problema 17. Ya, muy bien, Eileen. Ya me dieron acá la respuesta. Tengo de Eder. Muy bien. Eileen. Eric. Ya te mandé, mira. Y Ismael. De Larisa. De Iván. Aileen. De Fabio. Muy bien. ¿Kiarita? Ya está. Muy bien. Vamos. Me pide hallar la masa. Pero yo voy a sacar mis datos. Me dice, tienes que hallar la masa. Es lo que no sabemos. 70 newtons. ¿Qué dato es? Newton. ¿Quién se expresa? La fuerza. Entonces, fuerza es igual a 70 newtons. Muy bien. Y metro por segundo al cuadrado. ¿Qué unidad? ¿Unidad de quién es? De la aceleración. La aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración es igual a 7. Con estos datos, me pide hallar la masa. Ahora yo de acá puedo despejar. ¿No es cierto? Miren. De acá despejamos que la fuerza. Decíamos, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya está. Pero ahora yo quiero hallar masa. Quiero despejar masa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Entonces, yo digo, la fuerza entre aceleración va a ser igual a la masa. ¿Ya está? Despejamos. ¿Ya ve? Entonces, hallamos acá. Digo, la masa entonces va a ser igual a la fuerza que es 70 entre la aceleración. Entre la aceleración que es 7. La masa va a ser igual a la fuerza que es 70 entre 1 a 10. La masa se expresa en kilogramos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa correcta es la A. ¿No? 10 kilogramos. 18. En el sistema internacional, la unidad de la medida de la masa, ¿en qué se mide la masa? Kilogramos. Excelente. Muy bien. Kilogramos. 19. La fuerza, ¿en qué se mide? Newton. Newton. Muy bien, Marlon. Newton. Newton. Ya está. Vamos. 20. Calcular la aceleración. A ver. Primero tengo que sacar mis datos. Me dice, me pide hallar la aceleración. Sabemos que la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Es lo que tengo que hallar. Luego me dice, la masa. La masa se expresa en kilogramos. Por lo tanto, es igual a 4 kilogramos. ¿Ya me han dado la respuesta al chat? A ver, voy a ver. A ver, al chat, la número 20. Un ratito. Ya, voy a esperar a ver la número 20. Muy bien. Ismael. Ismael ya me dio la respuesta de la 20. Ailín. Eder. Iván. Marlon. Eric. Larisa. Azumi. Ailín. Roosevelt. Muy bien. Muy bien. Bienvenido, Roosevelt. La respuesta se hace en privado. ¿Por qué me están mandando al chat grupal? Es al privado. Voy a considerar más a los que me han dejado en privado. Muy bien. Ahora sí, continuamos. La fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuántas fuerzas hay acá? Tres. Uno que va a la derecha y dos que van a la izquierda. Entonces yo digo, la que va a la derecha es positivo. Digo, 80. Ahora, menos los que van a la izquierda. ¿Cuánto van a la izquierda? 30 más 10, 40. Menos 40. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual. 80 menos 40, 40 newtons. 40 newtons. ¿Ya? Ahora vamos. Aplicar la segunda ley de Newton que me dice la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. La aceleración, entonces, va a ser igual a la fuerza 40 entre la masa, que es 4. La aceleración va a ser igual a la fuerza. La aceleración va a ser igual a la fuerza 40. 40, cuarta, 1, cuarta, 10. La hacer 10 entre 1 a 10. Unidades, metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ya está. Muy bien. Ahora voy a ver el chat. A ver cuántos me han dejado la respuesta. Bien. 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 Todo lo que me han dado. 10. Ailín, Eder, Iván, Marlo, Azumi, Larisa. Roosevelt. Muy bien. Kiara. Ya está. Muy bien, niños. Ha estado fácil, ¿sí? No olvidar la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza, la aceleración, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ahora, tareita para el cuaderno. Me van a desarrollar en el cuaderno, ¿ya? No digo solamente marcar en el libro, sino van a desarrollar estos ejercicios en el cuaderno, aplicando la segunda ley de Newton. Luego, esas fotos me lo van a mandar juntamente con la foto del libro, donde van a marcar nada más la respuesta. Ya, eso ya saben, todos me mandan al WhatsApp de física química de sexto grado. Todos están agregados ahí, ¿no es cierto? Y todos lo mandan. Muy bien, niños. Ha sido un bonito trabajo el día de hoy con ustedes. Yo no estoy en el grupo de física. ¿Quién? Yo. ¿Rusbel? Sí. Ya, muy bien. Ahorita te agrego. Eder, ¿estás en el grupo de física? ¿Quién está? Mis, yo no estoy agregada. ¿No está? Ya, Victoria, Roosevelt y Eder. Ya, ahorita los voy a agregar, ¿ya? Ahorita los voy a agregar. Yo tampoco no estoy. Kiarita tampoco está. Ahorita lo agrego a Kiara. Ya, con el número telefónico que tengo yo registrado, les voy a agregar. Ya, muy bien. Hasta la próxima sesión, niños. Felicitándolos por su participación. Y, recomendando, todavía estamos en peligro, todavía estamos en contagio, muy fuerte en las calles. Evitémos no salir, ¿sí? Lávense las manitos siempre y hay que cuidarnos. Hasta luego. Me despido. Hasta nuestra próxima sesión. Chao. 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 Hasta luego, hasta luego. Chao, Miss. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Victoria. Hasta luego, con todos.